La tarjeta de residencia permanente en Estados Unidos, conocida popularmente como Green Card, es un documento de identidad para residentes permanentes en los Estados Unidos que no posean la nacionalidad estadounidense. La tarjeta de residencia permanente se debe renovar seis meses antes de su fecha de expiración. Tiene una validez de 10 años y el día en que dejan de ser válidas está consignado en la propia Green Card. Asimismo, debe solicitarse que se reemplace la tarjeta actual por otra nueva cuando el beneficiario cambia de nombre por razón de matrimonio, divorcio o cualquier otra circunstancia. Además, si la Green Card se extravía, es robada o sufre desperfectos, debe enviarse una solicitud al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, UCI, para que envíen una nueva en su lugar. Si el envío de la tarjeta de residencia se produce fuera de los Estados Unidos, los trámites son diferentes. Para hacer la renovación se necesita llenar el formulario I-90 y este debe de ser llenado por un profesional en el área de inmigración para evitar problemas en el futuro. Este boletín informativo de Servicio de la Comunidad es traído a usted gracias al abogado Manuel Solís. Para mayor información hable al 1-888-370-7022.